Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Rolex. Es el modelo Day-Date en oro amarillo. Tiene un tamaño de 36 milímetros y este modelo tiene referencia 18038. Es del año 1989 y el reloj está en perfecto estado, igual que nuevo, no tiene holgura. Lo entregamos con caja, libritos, papeles y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.